Música Condenar a Jorge Néstor Mangieri de las demás condiciones personales que obran en el encabezamiento a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y al pago de las costas del proceso por ser autor penalmente responsable del delito de femicidio en concurso ideal con los delitos de abuso sexual y homicidio agravado por su Comisión Criminis Causa estos últimos en concurso material entre sí cometidos en perjuicio de Ángeles Rauson Jorge Mangieri el único acusado por el crimen de Ángeles Rauson fue condenado a cadena perpetua al homicidio de la joven fue considerado por el tribunal como femicidio Ángeles desapareció el 10 de junio de 2013 y al día siguiente fue hallada muerta en un predio de Seams en la localidad bonaerense de José León Suárez Buenas tardes, esta es la edición central de Visión 7 les damos la bienvenida hoy en horario especial abrimos en el noticiero con lo que ha sido indudablemente la noticia del día Mangieri fue declarado por el tribunal culpable por femicidio en el caso de Ángeles recordemos que tenía 16 años, que tuvo un intento de abuso sexual fue asesinada y luego arrojada a la basura Pablo Hola Cecilia, saludamos a todo el país es la noticia del día sin dudas la decisión adoptada por este tribunal sobre Jorge Mangieri testimonios es un escollo en el camino es un juicio donde ha surgido la verdad más allá que el tribunal no la haya querido plasmar en el veredicto en instancias superiores ya sea en la casación, en la corte o en tribunales internacionales vamos a demostrar lo que siempre dije que esta es una causa nula y que Mangieri es inocente y que se dieron irregularidades durante toda la causa esperaba este fallo porque obviamente en el momento en que lo acusé al señor Mangieri lo hice con toda responsabilidad con toda certeza y seguridad de mi parte lo que si debo reconocer que lo que del día de hoy me ha conmovido e impactado fueron sus últimas palabras donde el señor Mangieri el femicida Mangieri ha demostrado el nivel de cinismo de provocación y de perversión con la que siempre ha actuado se hizo justicia por nuestra hija por supuesto que el dolor el dolor que sentimos lo vamos a seguir sintiendo siempre por lo que pasó el dolor no desaparece pero lo que pasó hoy nos da un poco de alivio y nos da un poco de esperanza para seguir adelante ¿Te sorprendieron las últimas palabras de Mangieri? no, no me sorprendieron ¿por qué? porque siempre dijo lo mismo o sea se aferra a su eso me molestó mucho me molestó mucho no sé si me sorprendió le tocó tenerlo enfrente durante varios días sí, sí hice un esfuerzo enorme trabajé muchísimo para mantenerme tenía que repetirme todo el tiempo que lo hacía por Ángeles la verdad que fue difícil contenerme pero es por Ángeles todo por Ángeles está convencido por Ángeles ¡Gracias!